El patrón, el dueño de los negocios, no, no creen, no quiero rata, no quiero socio ¡Vamos, Lexus! ¡¿Qué?! ¡Toma! ¡Eso, qué malo! Ojo, que Lexus llega primero, bro Vengo, eso es una diablura, sabeslo, bro ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios, yo me lo creo, lo que acabo de hacer, chaval! ¡Lo que acabo de hacer, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estaba la partida perdida, chaval! ¡Estaba la partida perdida, chaval! ¡Toma esa! ¡Dios! ¡La que acabo de hacer, amigo! ¡Fua! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya lo he venido repetido a mi vez! ¡Tú tienes pendeja, eh!